Ciertamente Dios que tengas que lograr a alguien que pueda reconocer la presencia de Dios ¡Ay Dios mío! ¡Sama la paz y su entienda la llama! ¡Vamos! ¡Sé que quiere ver su entienda la llama! ¡Oh! Ciertamente Dios que es su casa y su pueblo la llama ¡Yo ve tu monte! ¡Aquí te ha adorado! ¡Oh! Dios alto ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh! Mi alma ha dado el colgado de Dios ¡Te adoramos! ¡Te adoramos! ¡Te adoramos! ¡Te adoramos! ¡Te adoramos! ¡Te adoramos! ¡Tú ya es la gloria! ¡Tú ya es la gloria! ¡Tú también! ¡Yo siento presencia desde este lugar! ¡Oh! Cordero, cordero, cordero de Dios ¡Oh! Cordero de Dios, tú ya es la gloria y la honra ¡Recíbala! ¡Recíbala! ¡Recíbala gloria! ¡Recíbala gloria! ¡Alguien que pueda todavía abrir su boca! ¡Oye! ¡Te adoramos! ¡Esta bendición que es nuestra! ¡Oh! Mi alma alaba el cordero de Dios ¡Mi alma alaba el cordero de Dios! ¡Mi alma alaba el cordero de Dios! ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Santo es el Señor! ¡Santo es el Señor! ¡Santo es el Señor! ¡Oh! Poderoso es nuestro Dios! ¡Aleluya! ¡Dios bendiga! ¡Aleluya! 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 ¡Alelu yo vine de lejos a desgastarme para Dios siéntese unos minutos por favor, minutos Dios bendiga la iglesia Dios le bendiga más que siento contento de estar en este lugar nuevamente para los que no me conocen mis hermanos canales venimos de la iglesia Dios levanta las manos al caído dedicada a la ciudad de Albu allí cerquita de Wister vive Dios, aleluya quiero primeramente darles gracias a Dios y a los pastores por siempre considerar nuestro ministerio vive Dios, aleluya quiero escuchar a mi esposa vive Dios y a mi familia ya que como de costumbre siempre andan conmigo pero la familia de mi esposa una pérdida el hermano de mi suegra partió de esta tierra amén y pues tuvieron que salir para para tener sin emergencia el martes por la noche vive Dios, aleluya y pues por eso por eso este no ve ¿verdad? a mi esposa conmigo en esta noche vive Dios, aleluya pero mi pastora sabe que yo estoy aquí amén vive Dios, aleluya es bien importante gloria, aleluya y estamos aquí para gozar no sé de usted porque voy a gozar dale, dale la mano que está durando el cuadro de que se apague el fuego que pongamos aquí hay bastantes personas para que se busque su muerte dile, dile no dejes que se apague el fuego que no díselo con fuerza no dejes que se apague el fuego alaba el mamí el cordero de Dios vive Dios le pido mucho hablar las oraciones ya que pues pues esta un poco la muerte coge una bomba de sorpresa ¿verdad? vive Dios aleluya pero verdaderamente en paleta no estábamos preparados vive Dios y pues llevan días tratando de buscar servicios fúnebres para usted saber que esto es algo fuerte y yo le decía a una persona hoy es mejor vivir que morir sale más barato vive Dios aleluya vive aleluya aleluya salen más barato vivir que morir pero ciertamente el que mora en Cristo ¿sabe que qué? el que mora en Cristo hay ganancio oye ay Dios mío siento algo rico de Dios cuando dije esto ahora la gente que está preparada para morir en Cristo ay sacándole y sabrán que te va a presionar sacándole a ganancio oye yo siento la presada uy prenda la ganancia que ganan borra la batata la van suelda la van suelda la van suelda oye adiós que tenga este lugar el de madera especial este lugar ay Dios mío vamos a medicarle palabras aleluya que adoramos vive Dios aleluya busca conmigo tu Biblia en el libro de Deuterio en el capítulo 5 gloria a Dios palabra al mamí en el nombre de Dios aleluya alabanza a Dios gracias Señor gloria a Jesús cuando usted lo tenga puede ser un gran amén amén vive Dios se lo está buscando lo estoy buscando vive Dios aleluya alabanza a Dios santo es el Señor gracias Señor gloria a Dios de Deuterio en el capítulo 5 gloria a Jesús Dios es bueno ¿cuánto lo sabe? amén maravilloso Dios saludamos los ministros los pastores ministros que están en la nave vive Dios aleluya es un placer compartir nunca hablo de vosotros en esta noche lo tenemos todos amén leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo en la iglesia victoria dice amén llamamos Isés a todo Israel y les dijo oye Israel los estatutos y decretos que yo pronuncio oyen vuestros oídos aprendernos y guardarlos para ponerlos por obra Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Orén no con nuestros padres gloria a Dios gloria hizo Jehová este pacto sino con nosotros todos los que estamos aquí vivos cara a cara habló con vosotros en el monte en medio del fuego le voy a pedir al pastor que ore por mi de esta hora en esta hora Señor Dios estamos prestos Padre amado para escuchar tu voz tu palabra Jehová Dios mío te pido Padre amado Señor que tú usas tu siervo de una manera especial Padre Señor Dios mío habla este pueblo Dios mío que ha llegado en esta noche Padre con una necesidad habla esta juventud Dios mío termina el Espíritu Santo que mientras él predica tú vayas siendo Dios mío prodigio señales en el pueblo para que tú vayas trabajando en el corazón de este pueblo bajo la gloria de tu nombre en el nombre del Padre del Espíritu Santo Amén gloria no dejes de alabado Dios gloria es aleluya gracias Dios Dios es maravilloso gloria es aleluya mientras yo me preparaba para predicar en esta noche vive Dios aleluya Dios ministraba mi vida de manera especial vive Dios aleluya a nosotros todos nos gusta lo que dice 2 Timoteo capítulo 1 donde dice por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti gloria aleluya pero hay personas verdad que se preguntan de donde comenzó ese fuego cuáles fueron los principios de ese fuego alabado amén gloria a Dios aleluya gloria a Dios y el Señor me ministraba en esta semana mientras yo me preparaba and the Lord was ministered to me in this week gloria a Dios y el tema que Dios me dio para predicar en esta noche es un pacto de fuego a pack of fire dísela de nuevo a pack of fire with you Dios hizo contigo un pacto de fuego vos y la damas te goza sentimos la presencia del Nazareno en este lugar en esta noche gloria 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 a Dios 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 que pudieron hablar y comprobar que el Dios que nosotros le servimos es un Dios un Dios de poder un Dios de unción un Dios de gloria gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios pero hay momentos donde yo he conocido a Dios como mi sanador a mi yo he conocido a Dios como el Dios que pelea mis batallas yo también he conocido que Dios es el Dios que levanta no sé si hay que puedo dar a Dios pero si hay algo de que yo estoy seguro que el Dios que los santos le servimos es un Dios que le gusta el fuego si hay algo que a Dios le gusta es para libertar su fuego la opción de ese espíritu salte del hombre alabado sea el nombre de Jehová por no ver nombres como el inglés like Elijah dice la palabra del Señor que cuando él fue a enfrentarse a cambio a los profetas que va a al it says in the word that when he went to go confront the people of that bail dice la palabra del Señor que él le dijo si va a de Dios vamos a seguirle pero si Dios va a Dios es el verdadero Dios nosotros le vamos a seguir y el Dios que responda con una señal de fuego ese será el verdadero Dios que el verdadero Dios que el verdadero Dios era Jehová de los ejércitos gloria a Dios Jehová de los ejércitos oye mi hermano hay momentos que nosotros tenemos que pararnos en la brecha y provocar que el verdadero Dios que es nuestro Dios hay veces hay momentos que nosotros somos pasivos y hay momentos que quieren que pararte la brecha y demostrarle esa palabra demostrarle a alguien que va a la barra de esta noche va a demostrarle el demonio que Dios que puede sirve que sirve para menos que vamos gloria a Dios el verdadero Dios el verdadero Dios alaba al mamí en el nombre de Jehová la palabra del Señor nos enseña que cuando este hombre fue ofreció el de sacrificio a Dios oye no tuvo que gritar mucho yo grito por naturaleza pero no tuvo que gritar mucho solamente tuvo que llamar su nombre oye a alguien que pueda llamar el nombre de Dios que pueda llamar el nombre de Dios que pueda llamar el nombre de Dios que pueda llamar el nombre de Isaac aleluya so praise God gloria a Jesús glory a God gloria a Jesús gloria a Jesús gloria a Jesús his men didn't have to yell a lot nosotros los panicadores gritamos por naturaleza a lot of us preaches nowadays we yell a lot but the anointed didn't end yelling la opción no esté del picoteo lo que pasa es que la opción del Espíritu Santo nos puede hacer cosas que no son naturales porque los otros somos naturales palabra no a mí el Señor dice la palabra del Señor que lo único que este hombre fue dijo Dios que habla 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 oiga mi hermano hay algo bien importante en la vida de cristianos en la vida de cristianos y es que nosotros estemos seguros y que estamos en la voluntad de Dios y que estamos en la voluntad de Dios si hay algo que nosotros debemos estar seguros es que estamos en la perfecta voluntad de Dios para que tú estás en la perfecta voluntad de Dios tened al respaldo con paz del cielo si hay algo que Dios no agrada es un hombre y una mujer que camina en perfección un hombre y una mujer que camina en la voluntad de Dios para poder hacer la gloria de Dios manifestándose en su vida gloria a Dios ¡Vive Dios! oiga mi hermano discúlpeme por favor gloria a Dios porque no practicamos en la voluntad de Dios estamos en vivo y a todo por él gloria a Dios y cuando nosotros estamos en la perfecta voluntad de Dios cuando nosotros le seguimos a un Dios vivo y de poder y reconocemos que estamos viviendo para Dios y Dios vive nuestra vida nosotros vamos a tener el respaldo de Dios totalmente y completamente alabado sea el nombre de Dios oye no hay nada mejor que reconocer que tú andas bajo el respaldo del Espíritu Santo de Dios no hay nada mejor que reconocer y tú saber que Dios oye gente que sabe y conoce que Dios está conmigo y ama a Dios hay gente que no puede decir yo sé que conmigo anda Jehová yo no voy a sacar mal yo sé que conmigo anda Jehová y el Señor viene a la que Dios está conmigo y el Señor viene a la que Dios está conmigo y el hombre y las mujeres que están en Dios que están en Dios propera hora que te sentirás en Dios que te sentirás el en la que te levanta gloria a dios gloria a dios david 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 era un muchacho david was a young man yo me gozaba cuando la joven leía i was joyful when the um the youth was reading porque dice la palabra que desde aquel momento que el fue ungido al espíritu de dios vino sobre el aleluya as soon as he was anointed the holy spirit came upon him y la palabra del señor nos dice que cuando él se fue a enfrentar a goliad alabado sea el señor él le dijo tu puedes pedir a mi con lo que tu vengas pero yo no ando solo mi alma laven con el dedo de dios que bonito es reconocer que dios está con nosotros en nuestra vida alabado sea el nombre de los pobres elías pudo hacer lo que hizo amén thank you lord jesus and i was rejoicing when the young lady was reading the scripture about david and when david was anointed that the holy spirit fell upon him and even though david was a was a young was a young man and he went to confront goliath he told goliath i don't come alone i come with the lord of lords gloria a dios aleluya gloria a dios hubieron hombres que pudieron comprobarlo alabado sea dios hubieron hombres pastor que pudieron ver la gloria de dios a través del fuego del espiritu santo aleluya gloria a dios oiganme cuando yo meditaba en esta palabra el señor comenzaba a ministrar a mi vida y yo soy de los predicadores que cuando dios comienza a ministrar aunque estén en el espejo comienzo a predicar porque es que la opción de dios es algo tan especial que nosotros nos recordemos que nos digan loco alabado sea el nombre de dios si hay algo que la opción del espiritu santo te hace hacer son cosas que jamás tu pensaste que ibas a hacer en tu vida alabado sea el nombre de dios oigan hermano pero sabe algo hay gente hay gente que tiene que manifestar el poder de dios en su vida no es que estén apagados no es que no es que de emulsión es que no la están usando es que no la están manifestando es que no la están promocando alabado sea el nombre de dios alabado sea el nombre de dios el nombre de cosas big things hay en el señor para nosotros there are in the lord jesus there are times in our lives that we should provocar provoke oigan me dice la palabra Isaías hablando que el yugo se pudrirá a causa de la opción hello que el yugo se pudrirá a causa de la opción alabado sea el nombre de dios yo no se si usted ha visto o ha podido comprender lo que es un yugo para aquellos tiempos se usaban yugos para que la gente fueran aprisionados y estuvieran apretados y no podieran usar sus manos y no podieran caminar bien alabado, dios y que asi es que sataná tiene mucha gente no es que estén en demoniados es que los tienen amarrados los tiene amarrados 20 costales amarrados ay, ay, ay ! varios sectores deben estar 20 costales amarrados con nudo ay, ay, ay ! a que falta alguien que provoque la opción de dios alguien para querer ¡Gracias! ¡Cállame a mí a la venta del pecado de Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Vive Dios! ¡No soy Dios! ¡Vive Dios! ¡Vive Dios! ¡Aleluya! ¡La opción de Dios! ¡Qué lindo! ¡Fuérame, es algo como que se conecta! ¡Amén! ¡La opción de Dios se conecta! ¡A la voz de Dios! Y grandes cosas suceden, por eso es necesario Alabado Dios Que nosotros estemos en el fuego del Espíritu Santo de Dios ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Jehová También Aquel hombre que bautizaba Que mucho nosotros hablamos de Juan el Bautista La palabra nos enseña Que el mismo ángel vino a donde su padre Y le dijo, yo te voy a dar un hijo Y ese hijo será aquello del Espíritu ¡Ay, lo siento, Dios, que querés de alentar! ¡Será yo el único que siento presencia de Dios! ¡Ese hijo que yo querés Desde el vientre de su madre Será lleno del Espíritu Santo! No vestirá igual que las demás personas No comerá lo mismo que otras personas Oye bien claro, la palabra lo dice Y lo cumple Porque este hombre Era un hombre de Dios Un hombre que predicaba la palabra de Dios Y este hombre Mientras bautizaba Dice la Biblia ¿Qué le dice a Dios? ¿Qué le dice a los hombres? Yo le mandí a los bautizos En la sagua Pero después de libre de uno Era los años que me ha pasado Y el cual yo no soy digno Quiere sacar las sandalias de su pie Y el señor de Dios Y el señor de la igra En el Espíritu Santo En el fuego ¡Bien, Dios, por Dios! Y dice a los mami al Señor Gloria a Dios Gloramos y a los aleluya Gloria a Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios A ver así a Dios le gusta el fuego Dime, velo, valeluya Que hice un lago de fuego y azuvre Para sus enemigos Dime, Dios, aleluya Dios es terrible, ¿verdad? Santo, Jehová. No sé por qué lugares o personas que no les gusta la manifestación de Dios en su vida. En una ocasión, yo vivía en Florida por un tiempo. Y cuando mi hermano Miguel era evangelista, fuimos a tratar de rentar un templo, bendito sea el Señor. Y cuando fuimos a ver con el pastor, aquel pastor le dice, yo te puedo rentar el templo, ¿no es el templo de dónde? Pero tengo condiciones, alma mía, alabar el cordero de Dios. Tengo condiciones. Entonces nosotros le preguntamos, ¿cuáles son tus condiciones? Y él comienza a decir, en esta iglesia no se puede brincar por los bancos. Yo lo miro como que es lo que está pasando aquí. Comenzó a decir que en esta iglesia no se puede brincar y acorotar mucho. Y eso de lengua, eso no viene conmigo. Porque era lenguaje lo que esa gente recibiera en el día de Pentecostés. Pero mi Biblia dice, yo no sé si nadie lo decía, pero mi Biblia dice que en el día de Pentecostés fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar lenguas nuevas y se le parecieron lenguas. Y se le parecieron lenguas como de fuera. Ay, ay, yo no sé, yo no sé si alguien para ahora yo conmigo. Mi Biblia dice, yo no sé si alguien para ahora yo conmigo. Y por lo tanto que el fuego de Dios conmigo, y a lo很多o de mi El fuego del Dios conmigo. ¡Hay, ay! ¡Hay, ay, ay! ¡Hay, ay, ay, ¡Hay! Por más Que esto se esconda Que usted ve que Dios usó A un burro A la nula de Badaan Aleluya A ver No podemos Detener Alabado sea el nombre del Señor Entonces El Señor no me entraba Sobre estas Estas cortas palabras que leí Hay personas que se asustaron Porque arriba dicen los 10 mandamientos Alabado sea el nombre de Jehová Porque ciertamente Son mandamientos que tenemos que seguir Hasta que Cristo venga Oye y el que no cumple esos mandamientos Tristemente Se quedará en la tierra Y Cristo viene pronto Cristo viene pronto A levantar una iglesia Sin mancha y sin arruga Aleluya Yo no sé Voy a hacer un paréntesis aquí Yo no sé si usted ha podido ver la noticia Lo que está sucediendo en Siria Que cosa verdad Se está uniendo Siria Con diferentes naciones Y dijeron El que ataque a Siria Va a tener grandes consecuencias Hay personas que piensan Que esto es cuestión política Pero los que conocen la Biblia Los que conocen de Dios Saben lo que está sucediendo Aleluya Aleluya Oiga Oiga Tamarco está envuelto Algún sitio del Jotar También está envuelto Y yo comencé A buscar la palabra Hace una semana Tuve un evento de guerra Alabado sea el Señor Y comencé A buscar la Biblia Que voy a predicar Gloria a Dios Y cuando estoy buscando En la palabra Llego al libro de los reyes Dice la palabra de Dios En el primer rey En el capítulo 20 No sé si usted estudia En esa historia Que el rey de Siria Había hecho alianzas Con 32 reyes Que me han matado El cordero de Dios ¿Sabe para qué? Para destruir el pueblo de Dios Para decirle al rey de Israel Tus pertenencias son mías Tus hijos son míos Tus abas andas Tus patas Tus oro Tu mujer Tus pertenencias son míos Cuando yo leí esto Dijo Wow La historia se volvió a arrepentir Mateadora Mi Dios Aleluya Si señor Se volvió a arrepentir la historia Entonces a yo Comenzar a estudiar Esto que estoy predicando En esta noche Gloria a Dios Aleluya Santo Comencé a pensar Pasto ¿Qué es un pasto? Y comencé a buscar Esa información Pasto Vene de la palabra Pasto Alabado sea el Señor Viene de la palabra Compromiso Pero busquen el diccionario Viene Y hay una definición Que dice en el pacto Significa alianza Alabado sea el Señor Entonces Dios comprometió Su espíritu Con su iglesia Con su iglesia Mi alma Alaba el cordero de Dios Cristo bien lo dijo Y muy claro lo habló Cuando él dijo Yo me voy de este lugar Pero yo le voy a enviar Al Espíritu Santo Que mora en vos Saca caña Que mora en vosotros Sabe algo Y ese pacto Que Cristo Que Dios Hizo con nosotros Satanás está buscando Los malos míos Satanás está buscando Trampar lo que Dios Comenzó Mi alma te adora Mi Dios Yo me gozo Cuando hay gente Que saben Que la lucha No es contra Carne y sangre Porque a veces Que nos entretenemos Mucho Escuchando comentarios Nos entretenemos Mucho En el que dirán De mi Alabado sea el Señor Que no me critiquen Yo soy muy joven Para que me digan Que yo soy cristiano Tantas cosas Que llegan ¿Verdad? Aleluya Alabado sea el Señor Y se nos olvida Que nuestro mayor enemigo Se llama Satanás Y no es que nosotros Le demos promoción Es que tenemos que decir Que eres nuestro enemigo Hasta que Cristo venga Vamos a estar en vieja Con el hermano Alabado sea el nombre De Jehová ¿Sabe por qué? Porque él sabe Que un hombre Una mujer Un joven Lleno del poder De Dios Es un peligro Alabado sea el nombre De Jehová De los ejércitos Satanás respeta A un joven Que está lleno del fuego Ay Dios mío Se ha agarrado Oye lo que están Menos dolcidos Que saben Que caray Ay 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 Que llegó un joven Que llegó un hombre Una mujer de Dios Coge miedo Porque sabe Que hay emisión Se la va a la santa Oye Cuando hay un hombre Y una mujer Queda que el poder de Dios Hay pedido Para el reino Y una mujer de Dios Mi alma daba El cordero de Dios Si nos damos cuenta Satanás no ataca A todo el mundo El enemigo No ataca A todo el mundo Entonces Comencé a buscarle La palabra del Señor Después que Cristo Resucitó a Lázaro Después que Cristo Resucitó a Lázaro Dice la palabra Y el Señor Que Cuando Lázaro Resucitó La gente Comenzaron a confundirse Aleluya Y al ver A aquel hombre Que lleva cuatro días Que muerto Comenzaron a creer en Jesús Yo tengo un amigo Que le dieron ocho tiros En la cabeza Estuvo diecinueve días muerto Aleluya Inclusive voy a aquí en Newport De la iglesia de la pastora Carmen Villar Se llama Miguel Oigan Desde pequeño Nosotros somos bien amigos Su mamá fue bien amiga De mi mamá también Aleluya Y Ya Parte de su familia No quería ir a verlo Porque su cuerpo Tenía mal Diecinueve días en coma Estaba ido por máquinas Vive Cristo Aleluya Y El día diecinueve Hacen que su madre Firme todos los papeles Aleluya Para Comenzar a hacer La autopsia Porque era un joven Veintiún años de edad Por ahí cerquita O sea Sus órganos Estaban comenzando A desarrollarse Por completo Era un muchacho Que le quedaba una vida Por delante Y le llevan a sacar Sus órganos Para comenzar A donarlos Oye pastor Y dice Los doctores Que lo llevan A Caminos Donde le van a hacer Autopsia Y el muchacho Va muerto Cuando llegan a la sala Que aquella doctora Venía con la bandeja Con la bandeja Con la navaja Cuchilla Y todas esas cosas Dice Dice Que cuando va a poner La bandeja Abajo Aquel muchacho Levanta sus piernas Y le da una patada Le da una patada Y alma te adora A mi Dios A la bandeja Aleluya Aleluya Alabado sea el Señor Y yo puedo compararlo Con Lázaro ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra Que los principales Sacerdotes Habían acordado Ir a ver a Jesús Pero también Querían ir a ver A Lázaro El que había Resucitado Alaba suerte Alaya Que había Resucitado De los muertos Y acordaron A la bandeja También Alaba A Lázaro Porque a través De ese milagro La gente Se estaba confundiendo Y estaba creyendo Ay Dios mío Siento a Dios Y estaba creyendo En Jesús Aleluya Bendito Dios Adiós Entonces me puedo dar cuenta Que un hombre Y una mujer Un joven Lleno del poder Lleno del fuego De Dios Se convierte en amenaza Para el enemigo Y de Dios Aleluya Sacar Buscándonos De tener Lo que Dios Ha puesto en ti Mi alma Alaba el nombre Del Señor Aleluya Por eso Yo decía Dios mío Un pacto De fuego Alabado sea el Señor Yo no sé Si te has podido Leer eso Allí estaba Aquel hombre Llamado Moisés Él estaba Cuidando unas ovejas Alabado sea Dios Y se le presentó Y se le presentó El ángel En aquel lugar Y aquella salsa Se encendió Mi alma Alaba el Porque Lo de Dios ¿Sabe? Hay algo Que muchos Ahora entendemos Pero él no lo entendió Porque aquella salsa No se consumía ¿Sabe qué es lo que está pasando? Que el fuego de Dios No hay bomberos Que lo apague Para nadie No hay bomberos Oye El fuego de Dios No hay el tiquidor Que lo apague Pero yo no sé Si hay quien puede Llamar su mano No hay bomberos El fuego de Dios Oye El fuego de papá No se apaga Le pueden echar agua Le pueden echar Un tiquidor Puede llegar a los bomberos Pero el fuego de Dios No se apaga ¡Gracias! ¡Nueve! Aleluya Alabanza Dios ¡Gracias! 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 Mira ¿Por qué Pato de fuego? Hay momentos Como dije anteriormente Las características De Dios para mí Lo que Dios ha hecho En mi vida Lo he visto como Lo he visto como Si comienzo a nombrar La que no lo termino Aleluya Pero Hay momentos En nuestra debilidad Yo le llamo Momentos inexplicables Momentos en nuestra debilidad En los momentos De rendirnos Que el fuego de Dios Entra en acción Vives Vives y obales Jeremías Fue un hombre Que Dios le puso Una palabra fuerte En su boca Alabado sea el Señor Y dice la palabra Del Señor Que por esa palabra Que Dios había puesto En su boca Era golpeado Se dice que lo pusieron Al frente del templo Lo amarrado Alabado sea Dios Y comenzaron A darle golpes Y a burlarse De lo que Dios Alba a mí Alaba el cordero de Dios A burlarse de él Y yo me imagino Lo que le decía A este hombre Tú no eres un profeta Salte de ahí Tú no eres un hombre de Dios ¿Por qué no te sueltas? Así como le decían a Jesús No eres tú El Hijo de Dios ¿Por qué no te bajas De esa cruz? ¿Cuántas veces? Cuando nosotros Estamos en pruebas En circunstancias Satanás comienza A tentarnos Y te dice a Dios Pero tú no eres El llamado de Dios Tú no eres la mujer Que Dios escogió Tú no eres el hombre Que Dios llegó Que está pasando Estás a punto de rendirte Estás a punto De soltar los puentes Yo no sé si te le ha pasado eso Pero a mí me ha pasado Y este hombre Comenzó a pelear con Dios No me acordaré más de ti No voy a leer más en tu nombre Tu palabra Me ha causado la ofrenda Oye Ciertamente Cuando nosotros somos predicadores No podemos comprometernos con nadie Y es un poquito triste Porque a veces Que hasta la familia de uno ¿Verdad? Y coge Mala voluntad Con nosotros Simplemente porque somos Predicadores de la palabra de Dios Señor es mi Dios Y en estos días Yo no discutía Sino que regañaba A un familiar mío Y le decía No puede ser Tú fuiste pastora Dios te usaba Dios hizo grandes cosas contigo Mira tus condiciones ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y se molestó conmigo Pastor Se molestó conmigo Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Yo siento a Dios en este altar Que a una persona que es marcada Una persona que es Marcada con el Espíritu Santo Jamás Yo no sé si usted puede entender Lo que yo he entendido Lo que pasa es que dentro de mí Hay una grande pasión Y lo que yo hizo por mí Posiblemente no lo hizo por usted Pero Oye Ciertamente Con lo que él hizo por mí En los momentos más difíciles de mi vida Eso solamente Es un motivo para Dios Jamás dejar Hoy es un motivo para jamás dejar a mi Dios Aleluya Que bonito sea Dios Y hay personas que Yo soy de las personas que no me atrevo No me atrevería Decirle a Dios Me voy a patricar más Me da tenor Porque yo pienso que Dios me mata cuando le da la gana Viver no vale Cuando Dios le da la gana de sacar El plop Y coge a otro policajón Amén Y este hombre Jeremías Le dijo No puedo hablar más de ti Tu palabra me ha causado afrenta Me ha maltratado Ha abusado de mí Cuando dice la palabra Que no obstante Era como un fuego dentro de mí Que comenzó a convencerme El alma mía Alaba el nombre del lugar Hoy habrá alguien Que conoce Lo que es el fuego de Dios Y en los momentos más difíciles Cuando tú piensas Que no puedes más Cuando tú piensas Que no puedes Seguir para adelante Hay algo que te dice Sigue caminando Sigue avanzando Sigue predicando Sigue siendo Mi volviendo Que por más que tú quieras Enganchalo Aguante Que por más que tú quieres Cierta en la Biblia No te permite Porque es el fuego de Dios No te alaba a Dios Qué lindo Jesús Dijo que traté de sufrirlo Tengo que los hijos Traté de sufrirlo ¡Miré Dios! ¿Qué cosa? Aleluya Oiga mi hermano Que por más que tú Que por más que tú El enemigo Dice la palabra del Señor Que Satanás ha descendido Con gran ira Sí Señor Aleluya Sabemos que le queda Poco tiempo Oiga Poco tiempo Le queda al enemigo Y Dice que ha descendido Con gran ira Si ha descendido Con gran ira Podemos decir Que se ha empeñado En detener la obra de Dios Se ha empeñado De detener Las campañas De jóvenes De detener A los hombres Y a las mujeres De Dios Que predican Que hacen la voluntad De Dios Alabado sea El nombre de Dios Oiga me acuerdo Hay un compromiso Yo digo siempre He dicho esto Nosotros tenemos Un compromiso Por el compromiso De Dios Es más grande Que el de nosotros ¿Verdad que sí? Porque yo Poder en una ocasión Estar débil O estar en un momento Difícil Y romper una promesa Romper un pasto Que he hecho con Dios Pero Dios Pero Dios jamás Va a romper Sus pastos Oye si Dios Te prometió algo Él no puede Dizar palabras Él no puede mentir Y tampoco Puede arrepentirse O sea Lo que Dios dice Él lo tiene Que cumplir Hoy es que hay un compromiso Que Dios tiene Con su iglesia Que es que estaría Todos los días De nuestra vida Para fortalecernos Para llenarnos La alma mía Para ver El Espíritu de Dios Es un compromiso Con la iglesia De Jesús Un compromiso Que jamás Lo romperá Por eso Yo escogí este tema Que Dios puso mi corazón Pasto de fuego Porque El fuego de Dios Es algo Que nos ayuda a mí En miles de cosas El fuego de Dios Es algo que nos purifica Nos santifica Nos fortalece Nos limpia Oigan Si podemos seguir nombrando ¿Verdad? Nos limpia de pecado Nos limpia Oigan Dice la palabra Del Señor Que nosotros Somos como el oro Que somos pasados Por el fuego Para hacer oro fino Mi alma daba El cordero de Dios Hay momentos Que En la prueba Parece fuego Dice la palabra Oye No me sorprendas Cuando la prueba De vuestra fe Oye Yo no sé Si te puede A la palabra Dios en esta hora Pero hay momentos Hay momentos Que la prueba Parece fuego Pero no es Para destruirte No es Para que tú te rindas Si no Para santificarte Si no Para darte fuerza Alaban lo mío Alaban lo que Dios Oye Lo que Dios Hace nuestra vida Lo hace Reflecto Lo hace Para bendecirnos Y por más Que el diablo Se levante Y por más Que el enemigo Busque Detenerte Jamás lo podrá lograr Aleluya Alabanza a Dios Este salmo Me da mucho Como esa menta decía Me empujaste con violencia Para que cayese Cuando el enemigo Te empuja Te empuja Para tirarte Al suelo Cuando Satanás Te tira Te tira Para destruirte No para hacerte Coquilla Alabamos Al Señor Pero ciertamente Aquí hablan mucho Que somos testigos Del poder de Dios Alabanza a Dios Oiganme Hay veces Que Nosotros Podemos decir Somos testigos El mismo El Señor Lo dijo Y recibiréis Poder Cuando Él ha venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis Testigo Hay gente Que han sido testigos Del poder de Dios Del fuego de Dios En su vida El poder de Dios Hay gente Que han visto Como Dios Obra Hay gente Que ha visto Como Dios Se glorifica Oye Pero yo He conocido Que hay gente Que no solamente Son testigos Sino que son La evidencia El nombre El nombre de Dios En esta hora Ha sido La evidencia Del poder Y la gloria Del Espíritu Santo Aleluya Aleluya Gracias ¿Por qué la evidencia? ¿Por qué la evidencia? Gloria Dice Las evidencias Las evidencias Que hay en contra De este hombre Son sólidas Y Si nosotros Comenzamos a pensar ¿Qué es una evidencia? Si hablamos De crimen Si es un crimen La evidencia Puede ser Una bala Que salió De un arma De fuego Que dispararon La evidencia Puede ser Una gota O un zapato Amén Tantas cosas Que se pueden usar Para evidencia Oigan Pero nosotros Cuando somos Evidencia Del poder de Dios Es Porque de una manera U otra El poder de Dios Se ha glorificado En tu vida Ya no sé de ti Pero Se supone Que yo estuve Haciendo 25 años En una cárcel Y el poder de Dios Llegó El poder de Dios Llegó a mi vida A aquel gente Que se supone Que estuvieran muertos Pero el poder La vasalla El poder de Dios Llegó A la sacarla La vasalla Hay gente Que se supone Que estuvieran presos Pero el poder De Dios Ya hay A alguien Que pueda Levantar su mano A la revolución Hay gente Que se supone Que estuvieran Sin pie Bajo tierra Pero el poder De Dios Llegó El fuego Somos la evidencia Santo que lindo De Dios La evidencia Que lindo ¿Por qué? Porque usted sigue Aquí vivo Y el examinista Digo Me empujaste Con violencia Para que cayese Pero me ayudó Jehová En otras palabras Tú me tiraste fuerte Pero Dios me hizo Su evidencia Al bonificarse En medio de mi situación Dios me hizo Su evidencia Alabado sea El nombre de Jehová A levantarme De ese empujón Que tú me diste Alabado sea El cordero de Dios Oye Quise rendirme Por el fuego De Dios Que llevó mi vida Y me hizo Su evidencia Mi alma Llegó en nombre De Jehová Yo no sé Si soy el único Pero yo siento A Dios En esta noche Oye Quise enganchar Los guantes Por el fuego De Dios Me hizo Miraba Santa Me hizo Su evidencia Ahora No puedo decir El fuego De Jehová Está en mí La unción Del santo Mora en mi vida Hola Si nosotros Comenzamos a meditar Fueron muchas Las personas Que amenazaron De muerte Muchas Yo recuerdo Un culto Que usó A la rebeldita José Legrón Allá en Tampa Y le dijo A mi mamá Tienes un hijo En la calle El diablo Te lo quiere matar Y el diablo Dice que lo va a matar Pero yo Le mando Lo hago un ministro Hice una barbaridad Con unos amigos Los amigos Míos Cayeron presos Y yo No caí preso No sé cómo Dios hizo eso Pero Dios lo hizo Óigame Y ellos Le dieron una sentencia De 25 Para la vida Pastor Y yo no sé Qué fue lo que Dios hizo Pero no mire Ni un día En la cárcel Lo hice Alabado sea En nombre de Jehová Y yo no sé Si hay gente Que se han encontrado En momentos difíciles Pero el poder de Dios Llegó a tu vida Pero el poder de Dios llegó a tu vida Mi alma Alaba En nombre de Jehová Hay gente Que se ha visto entre espadas Y la alaba Sacando al aire a marzo Se ha visto entre espadas En la pared Oye pero llegó Jesús Llegó Dios Alba 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 Dios Aleluya Es para revolucionar Cuando Dios Llega A una casa A una iglesia A un matrimonio A un hijo A una madre Y es para hacer algo Eso de natural Y el enemigo Si podemos decir Que el enemigo Se ha levantado Pero la promesa De Dios Sigue vigente Oye Yo podré Decir algo Y olvidarme Pero dice la Biblia En el libro de Isaías Como la lluvia Que cae en el cielo Que no Retorna atrás Así es mi palabra Que no Tornan atrás Vacía Sino que Cumple El propósito Por el cual Fue enviada Y prospera El que la recibe Yo soy predicador Pero yo me congrego Y cada vez Que yo estoy En mi iglesia Congregándome Yo soy el más loco De la iglesia Aleluya Alabanza Así son cantazos Yo los recibo Porque yo sé Que eso nos ayuda A prosperar Así sea un regaño De parte de Dios Porque la predicadora Mi pastora Está predicando Me da un cantacito Amén Gloria a Dios Eso es para mí ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra Que prosperará El que recibe Su palabra Alabanza Y en esta noche Que yo sé Que Dios está hablando Y está recibiendo La palabra de Dios Y muchos propios Y muchos propios Y muchos propios Testimonios ¿Verdad? Porque Es bien importante Pablo dijo Que nosotros Somos cartas abiertas Cierto Aleluya Por tanto Y Al ser nosotros Cartas abiertas Nosotros queremos Que la gente Nos vea con bien Que nos vea Que el Espíritu Sando es testimonio De nosotros Es bien Bien importante Bueno Hay un momento Donde el enemigo Decide Comenzar a señalar Y difamar Hacerle la guerra A los siervos A la sierva de Dios Y Cuando yo me mudé A Massachusetts Por primera vez Hace unos Casi cuatro años atrás Comenzé a experimentar Esta Pequeña persecución Donde personas Habían abartado En contra mía Y el enemigo Estaba haciendo mal Allá Había un fuerte Y buscaba Cómo Dañar mi testimonio Y yo digo Si Somos una de las personas Que lo menos Como es posible Lo menos ¿Qué está pasando? Dios mío Yo te sirvo aquí De mi madre Y lloramos Muchas veces Estás llorando Porque Dios mío Tanto que yo he sufrido En el evangelio Y yo buscaba nada De cómo agarrarte Para que esto No pase a mí No eran tantas personas Nosotros nos pasamos Por esta situación Pero descubrí que Descubrí que Toda mentira De Satanás No se convierte En verdad Hasta que nosotros lo creamos Una mentira Una mentira No se convierte En verdad Hasta que usted lo crea Vive Vive mi Dios Satanás no solamente Miente Sino que dice Medias verdades Y nunca Como Trastornar las cosas Para hacerte daño Aleluya Pero Comencé A ver Que A pesar de que Estaba siendo atacado A pesar de que Estaba siendo señalado A pesar de que Estaba siendo disfarrado Mucho En muchas ocasiones Comencé A experimentar Que la palabra De Dios Seguía cumpliéndose En mi vida Comencé A experimentar El pastor Que a pesar de que Sentía Las amenazas Sentía Amén Las oposiciones Porque hay veces Que Satanás Tira de lejos Pero hay veces Que la lucha Es intensa Amén Al momento Que la lucha Es tan intensa Que usted dice Dios mío Siento las opresiones De los enemigos Aleluya Mi esposa Hoy me decía Ayúdame a volar Mucho Porque en estas casas Siento una opresión De diablo Bien fuerte Alabado sea el Señor Y yo le digo No te preocupes Solamente mantente En oración Y ayúdame Si es posible Alabado sea el Señor Porque cuando Satanás Busca Detenernos Y busca Detener el propósito De Dios En nuestra vida Como que la lucha Es intensa Y busca Cómo apagar El fuego De Dios En nuestra vida Mi alma Alaba Dios Y te pida de cerca Para destruirte Mi alma Alaba El cordero de Dios Que vida tan fuerte Que muchas veces Tú sientes Como esos ataques Llegan Alma mía Alaba el cordero De Dios A tu vida Pero si algo Yo estoy seguro Es que aunque Satanás Danse Tire Y te ataque La promesa De Dios Se seguirá cumpliendo Lo que Dios te dijo Lo que Dios te dijo Lo que Dios Tiene para ti Lo que ya dio Siento algo bien lindo Y que Dios Oigan Todos Lo de Dios Se tienen que cumplir Y cuando uno Está discutiendo Con alguien Es la palabra mía Contra la palabra De esa persona ¿Ves decir? Pero en esta ocasión Es la palabra de Dios En contra de la palabra Del diablo Gloria a Dios Aleluya Y yo no sé Si su vida dice esto Pero la mía dice Que la palabra de Dios Es como espada De doble filo Oye Que comienza A traspasar Y a romper Y llega Hasta los tuercanos O sea Que aunque Satanás Te haga la guerra Aunque hable Mal de ti Aunque te señale Aunque te critique Hay una palabra Que va contigo Repartada Vaya por el fuego De ahí Por el fuego De Dios Para un ser de Dios Hay una palabra Que va rompiendo Y destruyendo En todo argumento Y es la palabra Que para esto Se manifestó El Hijo de Dios Para deshacer Las obras de Para deshacer Gloria a Dios Mi alma te adora Mi Dios Las obras del diablo Amén Y dice la palabra También Oye La palabra Está fluyendo En Corintios Sorbida Fue la muerte En victoria Cuando hablamos de Sorbida Estamos hablando De despeluzadas Dios se ha ido A la panadería Y le ha dicho Debe un sándwich De perdir Coger el pendilo Les me usan Y comienzan a hacer Muchos Perdirte un poquito Así ha sido Dios Con los argumentos Del diablo En contra tuya Mi alma La palabra Dios Comienza Y el rey Y el rey Aunque tengamos Del diablo Oculto Vamos a sacar El rey Aunque tengamos Del diablo Que no conocemos Y el rey Oye Porque hay veces Que tenemos A mi enemigo Ocultos Aleluya Gracias Mi alma Te adora Mi Dios A veces que nos están Haciendo la vida Y no lo sabemos Aleluya Mi alma Te adora Mi Dios Y Dios Calla yendo En silencio Comienza a romper Diste lo dice Diste lo dice Comienza a desmenuzar Por eso mismo Pablo Dios No está Muerte Tu avijón Donde sepulco Tu historia Mi alma Te adora Porque rompió Todo el argumento De santanás Aleluya 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 Amén Santo eres Dios La palabra Dicen colosianse Anulando Todas actas De decretos Con esto si Que voy a terminar Para que no se me canse Es que la palabra De Dios Está subiendo Anulando Todas actas De decretos Que había En contra De nosotros Aleluya Aleluya Y exhibiendo La cruz Del calvario Óigame ¿Cuánto sabe Lo que es un acta? Cuando usted nace Cuando yo nací Yo nací en marzo 100 de 1987 En mi acta De nacimiento Dice Que mi padre Se llama Miguel A. Canales Ortiz Que mi madre Se llama Giovanna López Maldonado Que mi seguro social No se lo voy a decir Aleluya Aleluya Oye mi hermano Que dice Nacido En el hospital De área De Río Piedra Puerto Rico Tal día Tal hora Y así Satanás Tiene un acta Hablando mal De ti De tu Pasada No hay avanzo De tu pasado Hay gente Oye que Satanás Tiene un acta De decreto Mira eso Es un amistito Mira eso Es una Constituta Mira eso Es un alcohólico Y cuando Cristo Movió el rasco Del Calvario Dice que lo ha anulado Lo rompió Es una carta Yo siento el poder De Dios En este lugar Lo rompió Lo destruyó Lo que el diablo Lo que el diablo Tenga que decir De ti A Dios No le importa Su carta La vasalla Lo que la hay Yo siento a Dios En este lugar El diablo Todo tiene falta De suerte Oye que cosas eran poderosas Aleluya Y de mi Dios Aleluya ¿Cuántas personas? Rega Yo viví Casi todas mis vidas En el barrio San Isidro En Canóbanas Puerto Rico Aleluya Un barrio bien malo Santo Santo Y hay un hombre Que estaba calco De algunos puntos De droga Escuchen esto Aleluya Y tenía Bajo Su mandato A un hombre Que le decían Un hombre Ya ni me acuerdo Se me olvidó Pero era su ratillero El que mataba Y hacía Parvalidades Aleluya Fui a practicar En Bridgeport Hace como Dos meses Tres meses Atrás Y me encontré Con unos amigos Del barrio Aleluya No, bueno Con las mismas Y comenzamos a hablar Y me decían Oye Tú sabes Donde está Fulano De tal Y fulano De tal Y me decían No, ¿Dónde? Están en la cárcel Yo sí Y el gatillero Es pastor En la cárcel Y el que estaba Por encima del gatillero Es el diálogo De la iglesia Yo comencé a reírme Para reírme Fuerte ¿Sabe por qué? Porque el diablo Decía que ellos Se iban a morir El diablo decía Que los iban a destruir Cuando Dios Tenía otros Palabras Oye Que los pactos De Dios No se rompen Los pactos De Dios No se rompen Por eso Yo vine a hablar De un pacto De fuego Alabado Dios Porque Por eso